Me llamo Evocais Nicola, tengo 26 años, hay que recalcarlo porque la gente cree que tengo menos, me encanta. Y bueno, con respecto a mis inicios, comencé hace aproximadamente 12 años. Comencé la carrera, la estudié, me preparé para ser una diseñadora integral y si me llegan a preguntar qué fue lo que me motivó para ser diseñadora, fue esa serie de televisión de hace tantos años que solamente los milenials lo podemos guardar en nuestro corazón, se llama Stan Raven, allí su protagonista tenía dos dones, ser vidente y ser diseñadora. Entonces para una niña pequeña era el máximo que uno pudiese llegar a alcanzar. Claro que cuando fue creciendo esa niña entendió que no podía ser vidente, pero hoy por hoy sí puede llegar a decir que es diseñadora de moda. Después de haber comenzado o mejor dicho finalizado la carrera, comencé con mi primer trabajo, me fui empapando de todo lo que vendría a hacer todos los conocimientos y la práctica. Aproximamente al año comencé con la marca general en la cual me dedicaba sobre todo a hacer piezas o mejor dicho prendas de la usanza urbana, casual, franelas, camisas, blusas, de todo un poco. Y de ahí me fui ampliando poco a poco a otras áreas, por lo menos la insería femenina también y actualmente en lo que vendría a ser la vestimenta de playera, traje de baño y demás. En mi caso, mis sueños. Mis sueños son una película que ni Avatar puede ser, o sea, una loca. No estoy diciendo que mis sueños sean mejores que Avatar jamás, pero sí es algo muy fantasioso y la mayoría de las veces en las cuales puedo llegar a recordar mis sueños siempre hay algo vivido ahí. Tanto que se queda muy, muy, muy pegado a mí y trato de mantenerlo y trato de visualizarlo, de plasmarlo en una hoja, así sea, a manera rápida para que nunca se me olvide. Bueno, mi colección actual de para traje de baño se llama agua de coco. Me llamó mucho la atención porque el coco me encanta y el agua de coco tiene demasiadas bondades, así que por favor, no solamente es un nombre bonito. Me baso en eso, en piezas básicas, piezas totalmente básicas desde la panty básica, desde el básico triángulo que se va transformando, se va reinventando. Tú eres, o mejor dicho, la persona que vaya a adquirir esa prenda es la que le va a poner la intención de transformarlo, de crear algo nuevo, de cambiar la posición, de invertirlo y crear infinidades de prendas nuevas de una sola. Bueno, mi primera vez en un desfile, no, en la universidad. Nos prepararon para ello, tuvimos nuestras prácticas de prueba de vestuario, toma de medidas con los modelos y su posterior presentación porque eran piezas de los estudiantes que se iban a la pasarela. Pero sí sería mi primera pasarela como persona individual, es decir, como marca personal. Y con respecto a las expectativas, no me las pongo, no me las impacto porque no quiero tener pensamientos futuristicas de lo que pudiese llegar a pasar. Claro que sí tengo la ilusión de imaginarme qué pudiese llegar a pasar, pero trato de no pensarlo mucho, 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 para no llenarme de tantos pensamientos de lo que pude decir, lo que no, que sí va a salir bien. Claro que va a salir bien, va a salir estupendo, va a salir genial, voy a estar yo. Pero trato de tener los pensamientos un poquito apagados para estar más calmada y el día que tenga que pasar, pasará lo que tenga que pasar. Bueno, me pueden seguir por mis redes sociales, ahí podrán encontrar una gran variedad no solamente de traje de baño, que próximamente les estaré subiendo todos los pasos por pasos que he estado haciendo y preparando con mucho cariño para esta colección, sino también van a ver otras cositas mucho más. Cualquier duda, cualquier detalle me pueden escribir al DM y con mucho gusto les voy a estar atendiendo. Eso sí, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ese es mi horario, no respondo mensajes a las 2 de la mañana, por favor, se los agradezco.